El árbitro de Pérez Celedón, Steven Madrigal, nunca olvidará el 19 de septiembre de 2017. Él es uno de los costarricenses que estuvieron en suelo azteca a la hora del terremoto de 7.1 grados. El silbatero está en Toluca, a unos 64 kilómetros de la Ciudad de México. En el momento del terremoto estaba en el sexto piso del edificio donde se hospedan. Bueno, la verdad es una experiencia que va a ser inolvidable, pero bueno, primero agradecerle a Dios porque nos encontramos bien, mis compañeros y yo acá donde nos encontramos en la Ciudad de Toluca, pues estábamos en los últimos pisos del hotel y fue impresionante el sentir cómo se movía la estructura y bueno, seguimos el protocolo de seguridad en el momento de que íbamos saliendo por las escaleras de emergencias, el ver cómo se desprendían cosas del techo, que caían, se fue la luz. Este árbitro generaleño nunca ocultó lo que se vive en este momento y las cosas que pasan por la cabeza cuando todo se mueve. También cuando se activó la alarma sísmica, uno en ese momento pues queda como en shock, porque uno dice, ¿en qué momento la naturaleza en segundos le puede quitar a la vida? Pero bueno, lo más importante es que se siguió el protocolo, después ya llegamos a lo que fue la zona de seguridad y bueno, todo bien por acá. La solidaridad es el paso a seguir en este instante tan difícil para los mexicanos y al mismo tiempo la prevención por posibles nuevos sismos. Ahora es también extenderle un poco las manos a nuestros hermanos mexicanos y estar también un poco atentos a lo que va a ser una posible réplica, estar muy atentos a las noticias, acá estamos un poco alertas por ese motivo y pues bueno, a la espera, ¿verdad? Entonces, pero principalmente todo bien, gracias a Dios por acá. Madrigal se encuentra en México en una capacitación de la CONCACAF, se encuentra en perfecto estado de salud y con el recuerdo de uno de los momentos más tensos de su vida. Madrigal se encuentra en un momento en el que se encuentra 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 en el que se encuentra, en el que se encuentra en el que se encuentra en el